Anar en una entrevista ha dicho lo siguiente, Anar se defiende 20 años después de atención de las mentiras del 11M. Ningún documento afirmó la responsabilidad yihadista. Y es que es verdad, no hay ningún documento, Al-Qaeda no reivindicó el atentado. Ninguna organización terrorista y yihadista reivindicó el atentado. Todo es una mentira de las izquierdas que se lo han inventado y los han metido en el imaginario colectivo de que fueron yihadistas. Si ustedes buscan en Wikipedia dicen que son los yihadistas, hacen documentales de los yihadistas, no fueron yihadistas. Amigos, es que ya está bien de esta gran mentira. Tenemos al otro lado de Sky al señor Alex Navaja. Buenas noches, don Alex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches. Pues la pregunta del millón, ¿qué documento dice que este atentado, qué documento oficial o sentencia, dice que este atentado ha sido cometido por un grupo yihadista? Bueno, es lo que estabas comentando, documento como tal no hay ninguno. Hombre, ahora que Aznar, 20 años después, hable de mentira, pues no está mal, ha tardado 20 años en decirlo. Es de apreciar la celeridad con la que ha obrado. Vamos a ver, todo lo que envuelve al 11M es de una nebulosa espantosa. Yo, o sea, estos días confieso, Jesús Ángel, que me ha costado mucho ver los programas de televisión lacrimógenos, pero incluso las retransmisiones en directo de los eventos que ha habido y demás, porque al final todo ha ido a alimentar la misma mentira. Lo que está claro es que hay unas pocas evidencias que se han querido tapar convenientemente. Por ejemplo, el hecho de que los vagones donde estallaron las bombas fueran hechos desaparecer tan rápidamente sin que se permitiera, bueno, pues que fueran investigados, una cosa de sentido común. O sea, no se pueden destruir las pruebas, ¿no? Es decir, todo se ha ido, la famosa mochila de Vallecas, en fin, todo se ha ido destruyendo todo aquello que no interesaba para la versión oficial. Se ha ido disimulando, relegando, también detrás poniendo, por supuesto, una tupida cortina de conspiranoicos y demás a cualquiera que cuestionara la versión oficial, ¿no? Y lamentablemente han pasado 20 años y seguimos igual o incluso peor que al principio. Yo creo que la versión oficial se ha establecido más. Los medios de comunicación estos días, como digo, ha sido lamentable cómo han estado alentando esa versión oficial sin cuestionarse nada más. Y, bueno, pues así es como seguimos. Bueno, la versión oficial, que vemos que lógicamente no cuadra y tiene muchísimos errores. Pero, ¿usted qué opina de lo que dice Villarejo? Que directamente habla de que intervinieron los servicios secretos marroquíes y franceses. Bueno, esto es una cosa que ya lleva tiempo, desde aquellas famosas escuchas de Villarejo a su cómplice o a su soplón. Lo que parece, claro, el soplón este que tenía, que había una conexión siria, etcétera, y que por lo visto llevaba también a algunas pesquisas y algunas pruebas en Siria. Hombre, este soplón no era nada menos que traficante de armas. Seguramente tampoco sea una persona de demasiada confianza. Pero sí que es verdad que en esas grabaciones que tiene Villarejo, donde graba a varios altos mandos policiales, ahí ellos se muestran absolutamente convencidos del protagonismo de los servicios secretos marroquíes, apoyados por los servicios secretos franceses. No olvidemos que acababa de ser también todo el tema del islote de Perejil, que Marrocos de algún modo se quería tomar la venganza, que eso fue una actuación que llevó a cabo Aznar y a mi juicio la llevó brillantemente, el tema del islote de Perejil, que no era un tema menor, era un tema en el que Marrocos quería ver hasta dónde era la respuesta de España. Si España hubiera respondido de un modo tibio o de un modo mezquino, probablemente a día de hoy no contaríamos con Ceuta y con Melilla o con las Islas Canarias. Porque, en fin, ya sabemos que Marrocos nunca ha renunciado a la titularidad de esos tres enclaves, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y que ellos, ya lo hemos visto cuando numerosos presidentes del gobierno de España van a visitar Marrocos, como les hacen una foto delante de un mapa de Marrocos donde Ceuta y Melilla aparecen como parte de Marrocos. Yo creo que, a ver, aquí hay que sacar una conclusión clara, y es que, lamentablemente, Marrocos es el enemigo, y lo ha sido siempre, y lo sigue siendo, y lo es a diario, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema del control de las fronteras. Es decir, Marrocos no hace absolutamente nada por controlar las fronteras. O sea, que usted sí cree que Marrocos y Francia, por los intereses que tenían, podrían haber participado en este atentado. Bueno, yo, como dijo aquel, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. Es que, al final, en fin, todo apunta para allá. Y las grabaciones de Villarejo, que estabas citando, van en esa dirección. Y no es que lo diga yo, o sea, es que los altos mandos policiales son los primeros que dicen que los servicios secretos marroquíes estaban muy al corriente de lo que estaba pasando, con el apoyo de los servicios de inteligencia franceses, que eso es casi más preocupante todavía. ¡Gracias!